hola qué tal mi gente linda de youtube yo soy crista on the beat para los que no me conocen soy beat maker y productor musical hoy quiero compartir con ustedes una librería de reggaeton totalmente gratis si señores gratis para todos los beat makers productores artistas también independientes que están empezando en esto de la música y quieran hacer sus maquetas sus beats sus instrumentales por ahí en casita compartirlas con sus amigos por ahí hoy les traigo una librería súper buena con sonidos potentes mi gente bien duros bien duracos papi y me lo tomo activo como dicen en pr así que nada mi gente vamos a escucharlos les voy a dejar el link en la descripción comenten lo que quieran compartan si quieren con sus amigos así que nada papi vamos a escuchar ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.